en el posgrado veo yo que, digamos subes inteligencia, subes ese skill subes ese skill un montón, pero para subir un montón de ese skill es como un físico culturista ¿me entiendes? si le estás subiendo un montón ese skill, vas a laquear los otros skills, y es por eso que de la nada tienes una presión emocional encima porque obviamente te estás enfocando en un punto y ese punto lo estás llevando más allá del conocimiento humano existente ¿me entiendes? quieres empujar eso ok, pero te vamos a comer esta parte, no puedes estar balanceado, es eso o sea, si quieres estar balanceado está complicado, ¿no? y ahora viene también conectado si no te has independizado antes, estos skills, digamos que no los tenías, o sea, cuando te independizas, vas creciendo los skills te vas ordenando, te vas este, calendarizando ¿cómo vas a hacer las cosas? oh, de verdad tengo que lavar, ¿no? oh, de verdad, mi ropa ahí está sucia aprendes con el error entonces cuando aprendes con el error, dices oh, ok, de acá a un año ya voy a saber cómo manejarme en un país que no conozco ¿no? ya voy a saber cómo son estas cosas tus skills han crecido en diferentes cosas en orden, responsabilidad cómo sobrevivir, cómo comer pero si lo haces todo de una de tanda, sales de tu casa de una tienes dos skills estás en las huevos, o sea, has seguido con tus padres recién sales, te quieres meter en un posgrado ¿no? es como que de la nada te tienes que enfocar en uno específico y estás creciendo en los demás, es como todo tienes que hacer unos malabares enormes, y ese skill de emoción, de ser de inteligencia emocional puta, está ahí caleta y no te estás dando cuenta que tienes que crecer esto, estás creciendo a los otros, estás dejándose de lado ¿no? y la nada es como que ya ya no puedes ya es en un momento que ya no puedes necesitas pedir ayuda y es eso que yo recomiendo no caigas no caigamos en esto de que pues pasó algo y recién pido ayuda ¿no? o sea, parte de nuestro cuerpo es nuestra salud psicológica nuestra cabeza ¿no? es muy, muy importante es lo más importante en nuestra salud psicológica porque si estamos cagados acá no podemos hacer nada, no puedes comer no puedes salir no puedes concentrarte no puedes aprender no puedes hacer nada no puedes vivir tranquilo no puedes vivir tranquilo y eso es una cosa que no sé si en el pasado ha existido esto pero no sé por qué nuestra generación para nosotros es tan importante esto no sé, de repente tenemos más presión es que antes yo nunca lo he escuchado o sea, de parte de mis papás y una pandemia también como que ahí pasó nunca lo he escuchado alucina que la pandemia fue muy dura a nivel mental para un montón de gente o sea, en verdad no creo que no haya habido alguien que no le haya pasado mal acá en esta cuarentena realmente porque tú uno se da cuenta de que a la mierda o sea tener objetivo es tan importante si no tienes un objetivo y de dónde ver y ver todo tan borroso puta te caga o al menos a mí lo que más me cagó era que me di cuenta de que sin ir a trabajar era como que pucha, ya no tengo ningún objetivo pues no, porque no puedo entonces qué y ahora en qué me concentro o sea, para qué me levanto para qué me levanto si no voy a hacer nada pero ahí es que aprendí a cocinar ahí aprendí a ser un adulto funcional así que pros y contras porque sin eso creo que no habría sido lo suficiente como superé eso ahora te puedo decir que soy suficientemente funcional a nivel de householding y a nivel a nivel mental no sé si al 100 pero voy en un buen camino a ser una persona que que puede ser un adulto normal y un adulto un buen adulto pues no que no ser cagón un buen adulto que trabajando en mí misma viendo mis cosas no viendo el costado y eso pues no que no ¡Gracias!